Y es que estamos de vuelta con más informaciones en Noticias Telemicro. El candidato alcalde del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, David Collado, manifestó este miércoles que para ponerle fin al impasse que genera en esta capital la recogida de basura, se implementará un nuevo sistema en el ayuntamiento de esta demarcación. Al agradecer a los miembros del PRM y a todos los ciudadanos de esta capital que lo eligieron como alcalde, el actual diputado del Distrito Nacional dijo que una de sus medidas principales es el cambio de horario en la recogida de basura. Lo que sí estamos convencidos de que la basura en el Distrito Nacional se tiene que recoger de noche, porque nuestro tránsito se ve octaculizado en horas de la mañana, cuando uno va al trabajo y se encuentra con un camión de basura octaculizando el tránsito, más el mal olor que hay en la calle en horas de la mañana. Nosotros siempre hablamos de recoger la basura de 2 a 6 de la mañana. David Collado, acompañado de la electa vicealcaldesa Digna Reynoso, añadió que dentro de sus prioridades está la remodelación del malecón de esta capital, la solución del problema del drenaje pluvial, la adecuación de los mercados y la limpieza de los cementerios. Collado garantizó además que no se producirán despidos masivos en su gestión como alcalde del Distrito Nacional, a partir del próximo 16 de agosto. De su lado, el también candidato alcalde por el Partido Reformista Social Cristiano del municipio Jarabacoa, Carlos José Sánchez, denunció que existe un alegado fraude para despojar de los votos al candidato a senador por la vega, Ramón Rogelio Genao. Indicó que con esta práctica se busca beneficiar al actual senador y aspirante a la reelección por el partido de la liberación dominicana Euclides Sánchez. Lo que pasa es que a mí me tienen parado y no quieren contar 10 urnas que yo le estoy exigiendo hace dos días que me terminen de contar que están ahí. ¿Qué pasó con eso? La tienen ahí parada y no la quieren contar. Y me tienen parado el 51% y pico es que me tienen parado. No han querido seguir contando. Esas 10 urnas están ahí. Yo tengo la salta de esas 10 urnas y sé que gané las 10 urnas. Esas 10 mesas la gané. Ganada. Y esas 10 mesas representan más de 600 votos para la candidatura de Carlos José Sánchez en el nivel municipal. Según un reporte de nuestro colaborador en Jarabacoa, Rafi Peguero, llamó a las autoridades electorales a resolver el problema que ha comenzado a generar tensiones entre los residentes de esa demarcación. Ahora nos vamos a Nueva York, donde dirigentes de los partidos revolucionario moderno y reformista social cristiano protestaron contra los resultados de las elecciones ofrecidos en el país, como nos cuenta nuestro corresponsal Manuel Ruiz con su reporte de esta gran urbe. Adelante, paso contigo Manuel. Saludos, muy buenas tardes. A raíz de dar a conocer los resultados de las elecciones de los dominicanos acá en Nueva York, esto es lo que está ocurriendo en este momento. Los dirigentes del partido reformista social cristiano están reclamando que se ha cometido un fraude en contra de los votos emitidos a favor de los candidatos de este partido. Y le pedimos a la Junta Central Electoral que revise las actas de las cuales los jueces de esta Junta se niegan a revisar las aulas. Bueno, ya ellos tiraron el último boletín, ya para nosotros no fue sorpresa, ya lo sabíamos de antemano cuando quiénes iban a ser los ganadores. Mucho se luchó para poder lograr que nosotros pudiéramos tener representantes aquí en el exterior. Hay un dicho que dice en qué parará la cosa, caballero, y esa es la pregunta que nosotros estamos haciendo porque como los reformistas hay otros dirigentes del partido del PRM que están rechazando los resultados que ha emitido la Junta Central Electoral porque dicen que se ha cometido fraude. Transmitiendo en directo desde la calle San Nicolás, en el Alto Manhattan, Manuel Ruiz, ahora paso con ustedes al set de noticias. Los reclamos también en Nueva York. Gracias a Manuel Ruiz por su reporte. Cambiamos de tema y es que el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, fue apoderado de una solicitud de prisión preventiva contra un hombre que se acusa de intentar hackear la página electrónica de la Junta Central Electoral. La medida contra Johanser Antonio Ruiz Rosa, quien labora como vigilante en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, será conocida durante las próximas horas por el magistrado Vargas. La querella contra Ruiz fue presentada por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y delitos de alta tecnología. Es momento de hablar de dinero. Pero tras la caída en los precios del petróleo en el año 2015, las facturas por importación del crudo en República Dominicana se redujeron en más de 1.352 millones de dólares. Nuestra compañera Ana Inoa nos cuenta detalles de esta y otras informaciones en el resumen económico de hoy. Según las informaciones del Banco Central, con la reducción de la factura por importación de crudo, el país pasó a pagar 3.877.4 millones de dólares en 2014 a 2.525 millones de dólares en 2015, con una caída de 34.9% en las importaciones. La República Dominicana se beneficia de financiamiento a través de Petro Caribe desde 2005, generando deuda de 4.121.6 millones de dólares en 2014, recibiendo en febrero de 2016 una reducción de la deuda de 200 millones de dólares, producto a los cambios de los precios del crudo en el mercado internacional. Y continuando con este tema, los precios del crudo Brent ceden este miércoles, luego de alcanzar máximo de 2016, producto al impacto de interrupciones en los suministros de Nigeria y Canadá. Los futuros del crudo Brent operan en 49,11 dólares por barril, para una caída de 17 centavos. Asimismo, los futuros del crudo de petróleo de Texas se cotizan en 48,31 dólares por barril. El Ministerio de Agricultura señaló que dentro de la planificación agropecuaria del 2016, los productos frutales lideran, ya que de 133.374.306 quintales de cultivos agropecuario que se prevén para este año, unos 39.201.140 son del renglón frutal. Asimismo, en el segundo renglón se encuentra la producción de plátanos, con un estimado en producción de 35.944.950 quintales, al igual que los cereales, quienes ocupan un tercer lugar con 13.194.494 quintales. Y en un cuarto lugar figuran las hortalizas con 12.711.343 quintales listos para la producción. En el segmento económico, Ana y Noa Noticias, Telemicro. Para mantenerse informado, accese a nuestra página web telemicro.com.do. Síganos en las principales redes sociales. En Facebook estamos como Noticias Telemicro. Síganos también en Twitter, arroba Telemicro 5. Chequen nuestros videos en YouTube Noticias Telemicro y escríbanos un correo electrónico con sus denuncias a prensatelemicro arroba gmail.com. Nos vamos a otra pausa y luego les informaremos sobre las relaciones entre República Dominicana y Honduras. Volvemos en breve.